Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a la guardia del mañana Esta vez un poquito más tarde que de costumbre ya que la semana pasada no pudo salir Debido a algunos pequeños problemas médicos, esencialmente que no me podía mover de mi casa como para venir a grabar Pero bueno, afortunadamente ya estoy más recuperado, así que vamos con un nuevo programa, abrimos las puertas Por si no lo sabes, soy Dani López, el presentador habitual del espacio Y estoy aquí con los dos colaboradores habituales de La Guarida En primer lugar vamos a presentar a Don Sergio Pacheco Hola Pacheco Buena Y en segundo lugar a Panda Hola Panda Hey chicos Pues nada, ya hechas las presentaciones y todo dicho, arrancamos Comienza en La Guarida del Mañana Y bueno, antes de empezar vamos a recordar algunos comentarios que nos dejaron hace un par de semanas Y es que les pedíamos que nos enviaran cuáles habían sido, en su opinión, las peores películas del género de superhéroes Y a pesar de que haya muchas que se repiten una y otra vez, a todos nos vienen a la cabeza cuáles son más o menos Hay algunas con las que nos gustaría hacer un par de apuntes Pacheco Pacheco, coméntanos La primera peli que le pareció un despropósito la segunda parte de Ghost Rider, Ghost Rider Espíritu de Venganza Y que ni siquiera pudo terminar de verla, que es algo que nunca le había pasado con ninguna otra peli de superhéroes Yo tengo un matiz interesante Bueno, interesante, tengo un matiz La película es horrible, es horrenda Pero... ¿Es consciente de ello? Sí, o sea, me parece más disfrutable que la primera Porque la primera fracasa miserablemente al intentar capturar todo lo que es el motorista fantasma con toda su mitología y tal Y la segunda también, pero al menos no es tan seria al respecto Se lo toma mucho más a la ligera Es mucho más desenfadada Exacto, es mucho más desenfadada Entonces, por lo menos me divertí También es verdad que el motorista fantasma no es de mis personajes favoritos Quiero decir, si a lo mejor hacen lo mismo con un personaje que a mí me gusta más Véase Iron Man 3 O sea, Iron Man 3 sí, es mucho más desenfadada y tal Pero me parece un horror de película El motorista fantasma 2, sin embargo, creo que es tan macarra y tan absurda Que creo que no la considero tan mala como la primera La primera me gustó más Hombre, yo creo que la peli en sí a lo mejor es mala Pero no se lo tenemos tan en cuenta porque no intenta ser una buena peli Sí No sé, sabiendo que los dos directores habían hecho Crank anteriormente Sí, a ver, si fichas a los directores de Crank para hacerte una peli del motorista fantasma Sabes que va a salir una macarrada O sea, no va a salir una peli convencional del género Y vamos a ver, no estoy defendiendo que sea buena en ningún concepto, ¿eh? ¿Vale? Pero sí me parece curiosa O sea, me parece divertida No sé Es digna de ser vista Sí, exacto Deberían verla simplemente por formarse una opinión al respecto Tiene escenas muy míticas Sí, lo de... Ay, es que... Veanla Hagan a hacer un favor y veanla Podríamos decir mucho En fin, gracias Saxon de todas maneras por tu comentario Y Pacheco, ahora vamos con otro Sí, y el otro comentario que queremos destacar es el de Jair Que dice que no le gustó nada a Damien Sin Spiderman 2 La cual le pareció incluso peor que Spiderman 3 Ahí sí que estoy totalmente en desacuerdo No entiendo por qué se le ha dado tanta calda a Damien Sin Spiderman 2 A mí no me pareció tan mala como mucho la Pony No, de hecho, de mis pelis favoritas de Spiderman O sea, y ahora me crucificarán muchos por ello Pero creo que es la que mejor captura determinadas cosas del personaje Es la que, por ejemplo, es donde yo me he visto a Spiderman en balanceo Es donde yo me he visto a Spiderman en su relación con el resto del mundo en general Donde más bromas ha hecho y más desenfadado lo he visto Yo es donde más he visto a Spiderman Sí, exacto, en general O Peter Parker a lo mejor no te puede gustar O puedes... A lo mejor la peli tiene el problema de que le dedican demasiado peso A lo que es Peter Parker y su relación con Gwen Stacy Pero es que dentro de los comités de Spiderman Peter Parker es tan importante, si no más Que los comités de Spiderman De Stan Lee y John Romita Tenía muchísima importancia la vida amorosa de Peter Parker O sea, yo te lees los arcos de los seseros Peter Parker y su relación con Gwen Stacy Eran importantísimos, tanto o más Que sus aventuras como superhéroes Entonces, no me parece que esté mal el foco de la película Hombre, la película tiene fallos gordos Quiero decirte, los villanos de la película, por ejemplo, son flojos Sí Muy flojos Vamos a ver, no vamos a engañarnos Hombre, le pasa un poco lo que a Spiderman 3 En el sentido de que intenta meter muchos villanos nuevos Pero lo hace mejor que Spiderman 3 O sea, con lo que no estoy de acuerdo es con la comparativa de Spiderman 3 Spiderman 3 me parece una aberración en casi todos los sentidos existentes De las peores películas que he visto Y sobre todo de las que más, al menos a mí, me defraudó Es decir, Spiderman 1 y 2 de Sam Raimi no serían perfectas Pero eran aceptables Y era la época en la que estamos empezando a ver superhéroes A mí Spiderman 1 me sigue pareciendo una de las mejores pelis de superhéroes hechas nunca Sé que hay gente que prefiere la 2 Pero a mí la 1, en general, captura más lo que para mí es el personaje A mí sí me gusta un poco más la 2 Pero da igual, las 2 creo que tienen un nivel mínimo Y de pronto cuando fue más, dije, qué guay, las 3 Sale Venom, que es un personaje súper interesante Si lo usas bien y tal, igual Y fue tan decepcionante la peli Y tiene escenas muy tontas y muy estúpidas Como siempre nos quedará en la mente el Spiderman Bueno, el Spiderman no, el Peter Parker Emo Peter Parker Emo es terrible Sí, es que tiene muchas cosas Que es que, o sea, Spiderman, The Amazing Spider-Man 2 Intentaba Bueno, sí, esa buena Stacey Muy anecdótica Y muy de pasadilla Que básicamente es como, bueno, hay que poner a alguien Quédese los Amerigen Quédese los Amerigen Así que vamos a coger a esta persona, es súper importante y mal utilizarlo Es que el problema con The Amazing Spider-Man 2 Es que tiene muchas tramas y no todas acaban de estar bien planteadas Y tiene alguna cosita ridícula Electro por momentos, sobre todo, pre-transformación es un poco ridículo Rino es un poco ridículo Pero es que Spiderman 3 es ridícula entera O sea Cogieron una de las tramas más oscuras del personaje en el sentido de Icónica, ¿vale? A todo el mundo se nos viene a la cabeza La última casería de Graven cuando hablamos de sagas oscuras de Spiderman Pero quiero decirte Que en cada adaptación O sea, es una saga que han cogido muchas adaptaciones En la serie animada, en de espectacular Spiderman y tal Porque Venom es un personaje muy reconocible Y se reconoce como uno de los puntos en los que Peter Parker se vuelve oscuro y se vuelve tal Y no se vuelve oscuro Y lo hicieron ridículo En fin No podemos estar de acuerdo con que The Amazing Spider-Man 2 sea peor que Spiderman 3 Pero es una opinión sorprendentemente generalizada O sea, mucha gente piensa que es mala Pues no O sea, estoy de acuerdo en que es bueno que Spiderman haya vuelto a Marvel, ¿vale? Pero no estoy de acuerdo con que The Amazing Spider-Man 2 sea considerada tan mala Y es una opinión muy personal, ¿eh? Yo sé que no es perfecta ni mucho menos Al fin y al cabo el podcast se basa en opinión Sí, sí, efectivamente Y bueno, de todas maneras muchas gracias Jair por tu comentario Y ahora vamos con las noticias de la semana Y bueno, no podíamos empezar este programa de otra manera que hablando de Capitán América Civil War La semana pasada se lanzó el tráiler al mundo Sí, teaser Sí, bueno, teaser tráiler Y nos pilló completamente por sorpresa y creo que a la gente en general también Pero sin embargo Nadie se lo esperaba tan temprano No, no, nadie se lo esperaba No tan temprano La gente lo llevaba pidiendo mucho tiempo Pero nadie se lo esperaba O sea, normalmente tenemos noticias de que tal día va a haber un tráiler De que ya se envió a calificación Y sin embargo lo de Civil War fue Esa misma tarde Enviaron un tuit diciendo Esta noche tendremos sorpresas sobre Civil War Y tráiler Sorpresa acá Y les ha funcionado O sea, les ha funcionado mucho Tanto en Twitter que fueron trending topic varias horas desde que se lanzó el tráiler Como miles de comentarios y partidos en la red Y bueno, ha conseguido el récord de visita de cualquier adaptación de superhéroes En menos de 24 horas Anteriormente el récord lo tenía Vengadores de la Era de Ultron Y ahora lo tiene la tercera parte del Capi Hay muchos que degranar del tráiler Primero, opiniones generalizadas del tráiler A ver si... Genial, grandioso O sea, me dirán que soy imparcial Pero... ¿Imparcial o imparcial? Al contrario, me dirán que soy parcial Pero es que lo soy Genial, grandioso ¿Panda, tú? Me gustó bastante Pero... El problema es que quizá yo hubiese esperado un poco más para hacer una Civil War Me da pena no poder ver aún más gente implicada en la... En el evento Es un comentario muy generalizado Pero... ¿Sabes lo que pasa con Civil War? Que incluso en el propio cómic Yo creo que no sabían por dónde... O sea, sabían por dónde llevarlo Pero... No tiene mucho sentido Quiero decirte En Marvel tienen una versión de Superman que es el Vigía Sí, lo conozco Entonces... El Vigía sale en Civil War Sale en el arco principal de Civil War Estás ahí con el grupo de Tony Volando Y tú dices Este hombre solo Podría haber acabado Con todo el bando del Capi Dos veces No hace nada Quiero decir No tiene ninguna escena memorable En la que el Vigía diga Oh, pues el Vigía hizo esto El Vigía... ¿Sabes qué? Yo creo que incluso de la propia presencia de superhumanos Porque claro Es como Mete gente tú ahí Que es una guerra Vale, sí O sea, lo entiendo que cuanta más gente mejor Pero reproducir una escena con 200 personajes Y que ninguno tenga frase Pues es un poco... No sé Me parece que el cómic estaba mal planteado incluso en eso Entonces me parece que el tráiler A pesar de... O sea, lo que más me ha gustado del tráiler Es que es muy reservado No nos muestra la visión No nos muestra el Hombre Hormiga No nos muestra a Spider-Man O sea, lo que todos estamos deseando ver Todos estamos en plan Jameson Queremos fotos de Spider-Man Queremos fotos de Spider-Man No nos están mostrando a Spider-Man Y creo que incluso sin haberlo hecho Generar tantas respuestas positivas No sé si la campaña se va a mantener con tales niveles de secretismo Lo dudo Porque Marvel es muy invasiva Sobre todo en los últimos meses de promoción Pero... Si siguen Podrían darnos probablemente la mejor campaña que ha hecho Marvel hasta ahora Porque la película lo permite Y este tráiler es buena muestra de ello Yo... Todo lo que tenía que decir sobre el tráiler Ya lo he dicho en algunas otras ocasiones Me parece que es un tráiler impecable Sirve para vender la película Sirve para poner en contexto el problema que se plantea No veo nada que me saque de la historia Y además es una historia Valga la redundancia Centrada en el Capitán América Eso mismo iba a decir Que lo importante es que se ve que sigue siendo una peli del Capi Es la tercera parte del Capitán América No Los Vengadores 2.5 Exacto Ya pero el evento se supone que no debe ser solo el Capitán América Pero incluso en el propio cómic el Capitán América es el que más peso tiene Es decir... El cómic se levanta sobre tres patas Esenciales Que son el Capitán América esenciales Iron Man y Spider-Man Es cierto que la pata de Spider-Man coge a la peli porque el peso que tiene Spider-Man en la saga Es imposible de reproducir con un Peter Parker adolescente Porque en el cómic es un Peter Parker casado Un Peter Parker que lleva tiempo siendo vengador En el cual la tía May y Mary Jane impulsan mucho la decisión que tiene de desenmascararse Y en la peli no vas a poderlo reproducir porque tienes a un criajo de 15 años Danzando por ahí Entonces... Sí, aparte que lo importante en el cómic de Spider-Man es que llevaba toda su vida Siendo el héroe que más cuidado había tenido a la hora de revelar su identidad secreta Entonces es un... ¿Cómo se dice? Es un... Es una persona que le da mucho peso al bando de Tony Stark El hecho de haber conseguido que se desenmascare Es decir, si he conseguido que Spider-Man se desenmascare Podría conseguir que cualquiera lo hiciese Entonces... Eso en la peli no lo vas a poder tener Pero también en verdad que hace poco salieron unas declaraciones de Tom Holland diciendo que Que va a ser importante hasta cierto punto Es decir, que se van a tener en cuenta que es el único personaje que no se va a saber la identidad Hombre, yo creo que tienen que hacerlo porque en Marvel el tema de identidades secretas todavía no está muy explorado No, no está explorado tanto que todo el mundo sabe quién es quién Sí, sí, efectivamente Salvo en Daredevil y productos menores En el sentido de... Eso, las series de Netflix, etcétera Donde... Bueno, las series de Netflix Esencialmente en Daredevil porque Jessica Jones... O sea... Jessica Jones... Su propio nombre Sí, exacto Pero sobre todo en Daredevil y alguna cosilla en el Hombre de Hormiga Que hemos visto que también guarda su identidad Que no es que todo el mundo sepa que es Scott Lang Creo que tienen que darle peso a lo de la identidad secreta de Spiderman No obstante... Lo que te comentaba Esas son las tres patas por las que se cimienta Civil War Y el Capi y Tony Están en... O sea, vamos a... Vemos que van a tener un cierto peso en la película Sí, sí Y a ver, evidentemente serán los dos... Los dos representantes de los dos bandos Pero claro, es lo que estamos hablando No deja de ser una película de Capitán América Y de hecho en el trailer Tony no sale muy bien parado Entonces... Para mí lo ideal Es que hubiese sido una peli neutra Que se hubiese avanzado Civil War Y ya hubiese sido genial Si hubiésemos visto dos trailers a la vez Uno de cada bandos Eso hubiese sido la polla Puede ser que se lo estén... O sea, ten en cuenta que nosotros estamos hablando de Civil War En general Porque es uno de los arcos más famosos de Marvel De los últimos tiempos O sea, de los últimos 15 años Probablemente el más o el segundo más famoso No estoy diciendo mejor Estoy diciendo más famoso O sea... Pero... El público general Poner la marca Civil War delante No la conoce tanto Quiero decirte No... Yo hace poco Anécdota Hace poco le comentaba a un amigo Que está medio metido en el mundo de los cómics A niveles generales Y dice Tío, van a hacer una adaptación de Civil War Y me comentó ¿Y eso qué es? Entonces, claro Es lo que te estoy diciendo Sabe los personajes Conoce más o menos Las identidades secretas Pero no es un tipo que lea cómics Todos los días Ni tal Sino simplemente le gusta el mundillo Ya, pero por ejemplo Los guardias galaxias no conocían ni Cristo Y ha sido una película que ha sido genial Precisamente Entonces La cuestión es que Tienes que Presentar el tráiler Desde un punto de vista Que la gente sepa De qué va el conflicto Yo creo que en tráileres posteriores Si veamos eso De lo topando Yo creo que De hecho Mucha parte del merchandising Ya va dirigida a ello Quiero decirte Los pósteres Han sacado dos pósteres Uno en el que el Capi Está muy presente Y otro en el que Iron Man Está muy presente Los pósteres Yo sé de lo que más me gustó De lo que sacaron Sí, efectivamente Y yo creo que Podemos ver Que más adelante La campaña vaya por esos derroteros Por el derrotero De qué lado está Exacto Los pósteres pueden salir cosas Muy geniales Cuando empiecen a sacar pósteres Con los miembros de cada bando Los pósteres Mira que los pósteres Me parecen la gran asignatura Pendiente de Marvel Casi todos los pósteres Hay la cabeza flotante Casi todos los pósteres Que han sacado Marvel Me parecen horripilantes Con alguna excepción Muy contada Pero estos dos Dije Han hecho un trabajo fin O sea Están muy bien Y además Creo que los rusos Han hecho unas declaraciones Que Que deberíamos entrar A analizar Porque han soltado Han soltado Muchas figas Y Y creo que puede ser interesante De De destacarlo un poco Pacheco Si nos haces algún resumen De las declaraciones Vamos comentándolas Hablaron de por qué Cogieron a Trueno Rojo En esta peli Que es un personaje Que lleva sin usarse Desde Desde 2008 Sí Y Básicamente por eso lo cogieron Porque dicen que Es un universo Y tienen que coger Todas las pelis Entonces Ya tienen a alguien En el gobierno Que ha ido escalando puestos Y que está en contra De De los De los superhéroes Me parece interesante De hecho Hay una Algo que no todo el mundo Conoce De las pelis Marvel Que son los Marvel One Shot Ah sí Que son Un Un corto Que siempre viene En los DVDs O Blu-ray de las pelis Que ya no se hacen tantos Tío No sé por qué Pues es una pena Porque suelen A ver No todos son buenos Ni todos aportan cosas El de Vengadores Por ejemplo Me pareció flojito El de Item Item 47 Creo que se llamaba El de la pareja Sí Esa pareja Que todos pensábamos Que iban a salir La gente de SHIELD Pero al final no Ese no me parece tal Pero Por ejemplo El del Increíble School Sí Es importante Porque además Ya te da una conexión Entre Tony Stark Y el General Ross Una muy mala relación Pero hay una relación Sí efectivamente El que salió de Coulson Explicando por qué Tony Stark Era el idóneo Para Para Tentar A Ross Para que le ayudaran A localizar a Hulk Para Los Vengadores Y sí Yo creo que El Increíble Hulk Es una peli Muy injustamente tratada Me parece una Buena peli Y más en 2008 El pero De esa peli Es No lo he visto Pero sé que hay un montaje Del director Con muchas más escenas Yo tampoco he visto El montaje del director Pero sí Sé que Edward Norton Se marchó Muy enfadado Porque le habían recortado Media peli Y creo que esas escenas Deben de ser muy interesantes Porque de hecho Son mucho Tema de terapia Y de La doble personalidad De Bruce con Hulk Y tal Y es una pena Que eso se pierda Sabes lo que pasa Que Buscaron mucho Ese enfoque En la peli De Ang Lee De Hulk Del 2003 Sí Y salió Y así le salió Ya pero Esa peli es muy lenta Muy difícil de ver Entonces no No he visto No he visto el montaje Del director No sé si está comercializado Tan siquiera No me suena Haberlo visto Creo que sí Creo que Que en el DVD Hay escenas extras Pero a lo mejor No está montado Es decir Está como escenas extras Que puedes ver Sí Yo sé que O sea Tengo la edición En DVD De la época Porque Creo que llegó A salir en Blu-ray Pero por aquella época No estaban tan extendidos O sea La Play salió En 2007 Pues el Increíble Hulk Es de 2008 Y digo lo de la Play Por el formato Blu-ray Entonces No sé si estaban Tan extendidos Yo por aquella época Compraba los Los DVD Era lo que se compraba En el momento Y Tengo el Increíble Hulk En DVD Y no recuerdo Lo de las escenas De nieve De todas maneras Si alguien lo sabe Que nos deje un comentario Aquí abajo Para Para sesionarnos bien Todo esto viene a Por desgracia No estamos usando a Hulk Y entiendo que Tiene una escala de poder Muy bestia Pero creo que es un personaje Que todavía no ha sido Suficientemente explotado Es decir Ha tenido dos apresiones Muy buenas en los Vengadores Muy buenas Pero he hecho de menos Cosas con Hulk Y el hecho de que Ya aparezca el General Ross Me da una cierta esperanza De que a lo mejor puede que Hay un lío de derechos Con Hulk La cuestión es que Marvel no puede producir Una película de Hulk Sin que Paramount La distribuya O algo así Creo recordar Lo que pasa es que Cuando Disney compró Paramount Compró Paramount Compró Marvel Eso nos lleva a un problema Porque Disney Es distribuidora de Marvel Es la distribuidora oficial Entonces Ahora mismo Paramount Si fuera distribuidora Una película de Hulk Se llevaría Una tajada muy grande Y Tampoco quieren O sea Los ponen en una situación Que Kevin Feige Y Mark Ruffalo Otra cosa Que se lleva hablando años Y que eso me encantaría Es Retomar la idea De las De los 70 De una serie De Hulk De Banner Yendo por el mundo Y intentando buscar una cura Eso estaría curioso Estaría muy chachi Además ¿Sabes cómo lo haría? ¿Sabes cómo sería más curioso? Sin Hulk Propiamente dicho Quiero decirte Solo Banner Y que entre transformaciones Fundido Negro Sería curioso Como miniserie No te estoy hablando De una serie Con temporadas completas Y tal Pero sí que Como Agente Carter Como Agente Carter Una serie cortita Que nos mostrara Cinco segundos Y adiós Pero Hulk Tendrías que mantenerlo Durante toda la serie Entonces Sería difícil Pues me parece una alternativa Curiosa Como una manera de explorar A Hulk Que haga algo con Hulk Sí Efectivamente De verdad que me apetece Y me apetece que recuperen El tema de la exploración mental de Hulk Aunque la gente recuerde muy mal La peli de Ali Pero creo que es Incluso más interesante Que ver a Hulk Rompiendo tanques Lo cual es muy interesante Sí Lo hemos visto Bueno Volviendo Retomando la conversación principal Estamos muy contentos De que vuelva a aparecer Trenos Ross Ya que por lo menos Tenemos Una pequeña conexión Con el universo Hulkiano Dentro de Marvel Los Russo también hablaron Sobre la comparación con el cómic Y dijeron que Quieren hacer algo similar A lo de Civil War Pero no pueden adaptarlo Tal cual Al universo actual De Marvel O sea en el cine Porque las identidades secretas Tampoco son tan importantes Y no pueden hacer Lo que pasó con Con Speedball Sí O sea con Speedball Con Nitro Sí, sí Con los nuevos Nuevo Correros Y Nitro Y compañía Exacto Estoy de acuerdo Además La cuestión He estado releyendo El cómic de Civil War Y Civil War Fue un arco Muy bueno Para que la gente Se enganchara de nuevo A los cómics O sea ya llevábamos Varias épocas Volviendo al modelo Lo de Crossover Con Vengadores Tres Unidos Lo de Dinastía de M Pero Civil War Digamos que fue el evento Que impulsó La vuelta de los Crossover Lo cual estaba bien y mal Porque Ahora tienen demasiada tendencia Los Crossover Exacto Han habido eventos buenos Invasión Secreta Por ejemplo Que salió justo después De Civil War Me parece muy bueno Estoy enganchadísimo A las nuevas guerras secretas Pero Por ejemplo La era de Ultron Me parece Una basura Total y completa Y lo que pasa Con Civil War Es que funciona más Como ese elemento De marketing Realmente Como Elemento Como evento potente Que como arco en sí Porque La premisa No tiene mucho sentido Quiero decirte No tiene sentido En un universo Que lleva tanto tiempo Establecido No tiene sentido Que de repente Todo el mundo Ponga el grito en el cielo Sí Por un pequeño atentado En un pueblo Cuando probablemente Hayan habido repercusiones mayores Claro Entonces El tema es que O sea Si Llevamos Desde los 60 Comics de Marvel Desde los 40 Comics de DC No, no Incluso antes de los 60 Incluso antes de Marvel Próximamente dicho Namor ya había Inundado Nueva York En la era de oro De los comics ¿Sabes? Claro Pero el tema es que Aunque respetan Ese lore y está El espasotiempo Es un poco Sí, sí Difuso Difuso Y al final Porque Peter Parker Ya tendría que ser octogenario ¿Sabes? Sí Bueno En Magneto Bueno Hace tiempo que se hubiese convertido En un imán gigante Lo que quiero decir Es Hay un punto que no puedes Tampoco esclavizarte demasiado Por lo anterior Porque si no No puedes hacer historia No, no A ver Estoy de acuerdo Pero creo que Tiene más fuerza en la peli Tiene más fuerza en la peli Sí Porque está más fresco Exacto Tiene más fuerza en la peli Porque Sí, el universo es pequeño Las grandes cuestiones Que han sucedido Que son Vengadores 1 Y la era de Ultron Y la era de Ultron Que son las dos grandes Incluso la era de Ultron Porque La era de Ultron El soldado de invierno Porque en el soldado de invierno A fin de cuentas La organización terrorista La mayor organización terrorista De la historia Ha conseguido Las mayores armas bélicas De la historia Y las han puesto A volar Y a cargarse civiles Sobre Washington DC O sea Son cosas que tienen repercusiones Y me parece que Que en este momento Entre Espera que paro Que en este momento Entre en juego El acta de registro No solo me parece Que es más interesante Que la premisa original Sino que tiene más sentido Claro Porque todo está más reciente Y Claro Y es Hombre Aunque en el cómic No es O sea Si mal no recuerdo Lo leí hace bastante Es porque La madre de uno de los chiquillos Habla con el propio Tony Stark Y le hace cambiar de parecer A Tony Stark Eh Sí Entonces ahí es como que Se crea el bando Que quiere el registro Sí A ver O sea No estoy diciendo Que Civil War Sea un cómic Malo Ni fallido Me parece muy bueno No digo Pero para buscar El porqué Es en ese momento Y no antes Vamos a ver Lo que pasa es que Tras Vengadores de Sonido El grupo de Vengadores Ya viene Sí Tenía tiranteses Cuanto menos Ya viene tocado Después de lo que pasó En Dinastía DM Pues Más todavía Donde La Bruja Escarlata Lleva a todo el mundo A creer que Que todo es muy bonito Muy idílico Exacto El juego halcón estaba vivo Y Y ya que hemos pasado A Civil War En ese momento Tiene sentido dentro Del grupo de Vengadores Lo que pasa es que Que los gobernantes De repente decidan Hacer eso Hombre Está claro que Todo era Una crítica A la era de Bush En el gobierno de Estados Unidos Y tiene sentido O sea Tiene todo el sentido del mundo Lo que pasa es que En la peli Digamos que han cogido Los elementos clave Que son Un acta de registro Tras una tragedia Importantísima Y además Han hecho algo Que me preguntaba Ya desde que leí Por primera vez el cómic Digo ¿Por qué esto No se impone en el mundo? O sea Vale que ha pasado En un colegio De Estados Unidos Pero Civil War A efectos prácticos El cómic Transcurre en Estados Unidos Pero la cuestión es Hay superhéroes Por otro lado Que están ahí Sí O sea Y por qué Los superhéroes No dicen No pues De hecho Pasa Pasa Al final del cómic Dice No pues La gente se enfoca Nada que tener Una legislación Más laxa Y la cosa Se fue a Francia La cosa se fue a Francia Efectivamente Y ahí están Entonces Que sea algo mundial Me parece que tiene Más sentido Está por ver Lo que Decía Panda antes A lo mejor No tenemos esa sensación De guerra Propiamente dicho De tenemos Miles de superhéroes Pero Me parece que Han cogido los elementos clave Y los han hecho más Orgánicos Con el universo Que estamos viendo Lo cual me parece bien No sé No sé qué piensan ustedes Sí Me parece que los Rousseau Hacen muy bien eso De coger el cómic Y adaptar las partes importantes Para que siga teniendo La misma esencia Pero Se cuadre muy bien Con el Lo mismo pasó Con el soldado de invierno Se cuadre muy bien Con el universo El soldado de invierno Es excelente Sí El soldado de invierno A mí me parece En el top Debería estar en el top 3 De prácticamente todo el mundo De Marvel Quiero decir Está O sea Casi todo el mundo A la maravilla Tengo un debate Interno conmigo mismo Sobre si me gusta más El soldado de invierno O Vengadores Porque Vengadores es la gran peria De entretenimiento Sí Y es genial Pero el soldado de invierno Quizás me aporta Incluso algo más ¿No? Porque Es un tema Un poco más duro Y Está muy bien hecho Y además me encanta Me encanta La escena de acción Que tiene Porque son muy Estoy de acuerdo Son muy sucias Muy rápidas Muy Están muy bien grabados Pero sin abandonar Pero sin abandonar El entretenimiento comiquero Sí, sí, sí Porque ves al arco volando Porque ves al capi Repartiendo escudazos Por ahí Pero me creo que sean Marines soldados Sí Esa es la sensación Que me da la acción De esa peli Está muy bien Estoy de acuerdo En fin Seguimos También hablaron Sobre Tony Stark Y dijeron que Siendo la característica Más definitoria De Tony Su agolatría Les pareció interesante Ponerlo En donde estuviese dispuesto A someterse a una autoridad Me ha parecido curioso El papel de Tony En el tráiler Porque si bien mucho Nos identificábamos más Con el Capitán América Yo sigo haciendo O sea Sí, no Team América Team Cap Team América Team Cap Team América no Team América es otra cosa Team América es una peli Una peli muy loca De los de South Park No te digo más No, Team Cap Team Cap Pues Me ha sorprendido Que a Stark Le hayan dado Un matiz tan humano En el tráiler Porque Esa frase de Yo también era Amigo tuyo Se entiende Me parece bestial Me parece Sí, a mí me parece El momento del tráiler Sí, el momento Sin duda Y es un momento emocional En un tráiler Que está plagado de acción Lo que pasa Esto supone Yo entiendo Que es natural Es decir Es poco lo que hemos ido viviendo Lo que pasó en Iron Man 3 Lo que pasó en Vengadores 2 Es decir Tony es ególatra Sí Pero creo que también Ha cambiado mucho el personaje Al fin lo están desarrollando Ultron No, pero Yo creo que lo han ido desarrollando A poquito Es decir Empezó siendo un capullo Que vendía armas Y que le sudaba todo Y en la 1 Eso fue cambiando Iron Man 1 y Iron Man 2 Me parece que tienen La misma evolución del personaje Y Iron Man 3 No, Iron Man 3 Si pasan cosas Iron Man 3 Lo que pasa es que Le da los ataques de ansiedad Pero nunca tiene Repercusión real En la película Yo por ejemplo Vi mucha más repercusión En la era de Ultron En De decir Yo voy a crear Un Ultron O sea Un Ultron Voy a crear un robot Que sea La puñetera Paz en la tierra Y yo me voy a retirar Sabiendo que Ya no voy a tener Estos ataques de ansiedad Porque va a haber paz En la tierra Pero O sea Claro que tiene Una más repercusión Porque Joder Lo que hace Tiene una escala global Pero En Iron Man 3 Está también andando Ese camino Es decir Los ataques de ansiedad Aparte Porque Tuve una vivencia Turbio Es porque Quiere proteger Proteger a los suyos Es decir Por eso empieza a hacer Las armaduras El tema de controlar Todo remotamente Etcétera El problema de Iron Man 3 Es que el tono No tiene ningún sentido O sea Tiene Tiene Partes que son Súper Heavy Y súper dramáticas Como son los ataques de ansiedad En no sé si te voy a poder proteger Lo que nos vendieron en los trailers Un Tony Stark torturado Un Tony Stark de No sé si te voy a poder proteger Un Tony Stark que me recordaba mucho En los trailers Al de la guerra de las armaduras O al de demonio en una botella Y de repente Nos encaran en la peli A un tipo Que Acaba de morir su novia Y Uy que pena Vale Todos sabemos que va a volver A los 5 minutos Pero Yo que sé Sabes Un poquito más de emoción Un poquito más del rollo Que tuvimos con Peggy Y el Capi En el avión de la segunda guerra mundial Joder Yo sabía que el Capi Iba a volver En Vengadores Pero aún así Ese momento Íntimo de Peggy y el Capi Es como Dios mío Cuánta emoción Me estoy emocionando hasta yo Y en Iron Man 3 No viví eso Sin embargo En la era de Ultron Y sobre todo en este trailer Que no hemos visto la película todavía Evidentemente Pero en este trailer Es como Joder sí Y además Me parece que tiene Emoción real Detrás La interpretación De Robert Downey Jr Me parece que nos va a sorprender En esta película Porque no va a ser Robert Downey Jr Interpretándose a sí mismo Creo Sí Los propios Rousseau dicen que está increíble En el papel Hombre Ya pero Ellos van a vender Van a vender su peli Pero tengo muchas ganas De ver a Iron Man En esta peli Sé que es una peli del Capi Y Iron Man Me gusta menos Es un personaje que me gusta A ratos Dependiendo de la saga Y dependiendo de lo que hagan con él Pero Creo que Va a ser interesante El papel en esta peli Sí También me llama la atención Que dicen que Cuando el público Abandone la sana Discutirán sobre Quién tenía razón Eso es el arco central De Civil War Es lo que yo espero Es decir Me gustaría que de verdad No fuese una película De El Capitán América tiene razón Y punto O sea Si eso se cumple Estaré muy contento Con la película Que yo creo que Yo creo que Porque Hicieron una película En la que Los buenos Eran los malos Y los malos Eran los protas Quiero decirte Son un poco Por lo que vimos En Capitán América Buenos en En eso Entonces Yo creo que Puede ser interesante En cuanto a Pantera Negra Que Que fue lo que me comentaron Pantera Negra Hablaron del traje Que es una combinación De traje real Y efectos Y efectos especiales Bueno interesante Y que pone Y dice que Está ahí por una razón Muy diferente Que es lo que le pone En conflicto Con el Capitán Y su equipo Lo de Pantera Negra Lo hablamos en un podcast De momento es un misterio Lo hablamos en un podcast Y fue Uno de los primeros Que dijimos que No sabíamos realmente Cual era la función De Pantera Negra En Civil War Ya hemos visto Que los acuerdos De Sokovia Van a tener Un perfil Bastante más global Lo cual incluye Mucho a Pantera Negra Con lo cual Ya eso está explicado Y lo flipé Viendo a Pantera Negra Correr en el trailer Simplemente Lo flipé Me encantó Sí No Es que Es que sí Lo poco que salió Te deja con ganas De más Efectivamente Me hablaron sobre SEMO Que dicen que el SEMO En el universo cinematográfico No es el SEMO De los cómics Y que Le gusta el no hacer honor A la mitología De los cómics Porque es sorprendente Y porque no sirve A la historia Como ellos quieren Entonces Se ve que ellos Cogen los cómics Y lo adaptan A su gusto Igual es para tu teológico Sí Sí, pero Con el Soldado de Invierno Les salió genial A ver, sí Con el Soldado de Invierno Les salió genial Pero nunca Nunca estábamos hablando De Literalmente Vamos a contradecir Los cómics Me parece bien Siempre y cuando Quiten Morraya de SEMO Quiero decir Quiten Cosas superfluas Quiten el peluchito Que llevan los hombros En sus escandaciones clásicas Pero Que no lo trastoquen Tampoco demasiado Quiero seguir viendo A ese sanguinario Terrorista Que tiene una venganza Contra los Vengadores Y contra el Capi Eso me gustaría verlo Y si no es una película Y solo nos lo presentan Pues Quiero ver un poco La esencia del personaje ¿Sabes? Yo lo que no sé Es como lo van a meter Yo creo que va a ser responsable De algún tipo de intentado Que le imputen a Bucky Pero estos son Es que creo que De hecho Lo que pasa con él Es lo que desencadena Un poco todo esto Bueno, o sea Es la gota Que colma el vaso Porque lo que desencadena De esto es Lo de Nueva York Lo de Lo de Socovia Pero Por lo que yo había leído En su momento De hecho Yo me puedo imaginar Que serán La primera serie de la peli O sea Me imagino que serán Los Vengadores O al menos Una parte de ellos Intentando no utilizar Este señor Que a lo mejor tendrá Un montón de bombas O alguna cosa de estas Y que aquello saldrá fatal Y que se convertirá En una mierda Mediática Sí, puede ser Y entonces el gobierno dirá Pues esto hay que Arreglarlo A la brava Sí, puede ser La cuestión es que No nos trastocan demasiado El gran semo Que está detrás De Hydra Porque me parece Que no No quiero otro mandarín No creo que estemos Ante otro mandarín Porque los rusos No son Shane Black Exacto Pero no quiero otro mandarín Marble Nadie quiere otro mandarín Debo decir que En el Marble One Shot De Iron Man 3 Arreglarlo de mandarín Genial O sea Está muy bien arreglado Está muy bien Está muy bien Pero no me gusta Que tengan que arreglar Cosas a posteriori O sea Está muy bien Me gustó mucho Me reí mucho Y además me parece Que lo arreglan De una manera Muy soberbia Pero no tendría Si no tendría Por qué haberlo hecho Porque no tendría Que haber pasado Lo del mandarín En primera instancia Efectivamente Si Marvel saca Un corto En el que dicen Bueno no Decimos ¿Por qué no han sacado Uno para Decirse que Es Shield de Hydra? Porque es un giro de guión Pero que genial Quiero decirte No pusimos el grito En el cielo Con el giro de guión Porque nos encantó Pusimos el suspiro Sí Y además A gente de Shield La mejoraron entera Con Con ese giro Entonces No es cuestión De que haya un giro de guión Es que es cuestión De que el giro de guión Sea bueno En fin Y por último El tema central De la peli Que dicen Que no querían Que fuese Sobre política Sino que el tema De la peli Es traición Es la traición Sí pero no Sí pero no O sea Me parece que Tiene que tener Un cierto contexto político Tiene que tener Peso la política Y además Creo que esas declaraciones Son un poco desafortunadas Porque hemos visto Que han cogido actores De la talla De Martin Freeman O sea Bilbo en el Hobbit O Watson en El Sherlock De la BBC Para ser de De un personaje político Que desconocemos quién es Entonces yo creo que La política va a tener Un cierto peso en la película Ahora No vas a estar A poner No vas a estar poniendo Al Capitán América A Iron Man En un debate Moderado por Al Capastor Diciendo Bueno pues No Tienes que tener Conteste emocional Y me parece que Eso lo han conseguido Pero Yo creo que Debería ser la obra Más Political thriller Por así decirlo De Marvel Incluso más que El Soldado de Invierno Sí 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 porque además Lo mismo pero A mayor escala Porque en el Soldado de Invierno Hasta Cierto punto No había una Oposición social A lo que está haciendo Eh S.H.I.L.D. Salvó al propio Capitán América Y dos o tres Locos que le seguían Sí Aquí sí que Debería de empezar Lo correcto Entiendo que sería Que una vez que El gobierno Empiece a anunciar Lo del acta Debería empezar Una Una reacción social De gente a favor Y gente en contra Claro Estoy de acuerdo Y además Que muestran al público Sí 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 El público Los Públicos Políticos Medios de comunicación Exacto Eso tiene Debería Al menos De ser lo que Lo que yo creo Que debería mostrar El caso es que Con todo lo que hemos dicho Y hasta aquí Esta edición especial Un poco acerca de Civil War Ahora Seguiremos con otros temas Pero creo Que tiene potencial Esta película Para convertirse En la peli En la mejor peli Que ha hecho Marvel Hasta ahora Sí Yo creo que también Así que Vamos ahora Con otro tema Ya que hemos dicho Todo lo que se podía decir Al respecto Y ahora vamos Con dos noticias Que creo que Juntas se entienden Mejor La primera Es el buen saber estar Que han mostrado Kristen Ritter Y Melissa Benoist Benoist Creo que es Benoist Pero no sé Ante Dos series Que se acaban de estrenar Hace poco Que son Jessica Jonesy Y Supergirl Son dos productos Super heroicos De corte femenino Cada uno En su estilo Pero sin embargo Las dos se han felicitado Mutuamente Por el buen saber hacer De la otra En su respectiva En su respectiva serie Y la verdad Es que Esto nos muestra Que Poco o nada Debería importar La marca Que tiene detrás Si hay Amistad Y buen rollo De por medio Quiero decir Te puedes nutrir Mutuamente Si Si la cosa es buena Si lo que estás haciendo Es bueno Y estás seguro De que es bueno Y además Mejora el nivel Entre ambos Ya lo habíamos visto Anteriormente Con Melisa Que también participó En un Pequeño Vine No sé si era Vine O un karaoke Que hicieron Una especie de lip dub Que hicieron Junto con Con el equipo De Agentes de S.H.I.E.L.D. En el que cantaban Why can't we be friends Porque no podemos ser amigos Qué bueno Entonces Entonces Estaba muy curioso Y creo que es Muy deportivo La otra noticia Que queríamos dar Es que Dan Slott El guionista De Spiderman De The Amazing Spiderman En Marvel En la actualidad Anoche publicó Un tweet Diciendo que Creía que El universo de ese En el cine No iba por buen camino Y le gustaría Que se pareciera más A las series Dan Slott Es fan Confeso De Flash Mira Flash Todas las semanas Y además publica Lo mucho que le gusta Por el optimismo y tal Y también le gusta mucho Supergirl Sorprendentemente Sorprendentemente Porque Porque no es el target Exacto El target está más destinado Hacia un público Femenino La cuestión es que Le cayeron encima A todo el mundo Por decir su opinión En twitter A fin de cuentas A una persona privada Y No sé Tiene derecho A publicar su opinión El caso es que Nos preguntamos Si El clip en cuestión De El clip en cuestión De Van A Nubo Superman Es un clip Que duró 45 segundos Por eso no No hacemos más referencia Tampoco soña la gran cosa No, es que no podemos decrenar lo suficiente Y en el momento que estamos grabando esto Todavía no ha salido el trailer Así que te puedes hacer una idea Bastante aproximada de cuándo estamos grabando esto Pero nos hacemos la pregunta de ¿Realmente beneficia a las compañías? Ya no los aficionados Porque los aficionados Siempre va a haber debate Exacto, siempre va a haber debate Pero hemos visto en el pasado Comentarios de Snyder De Zack Snyder, el director de Batman V Superman De Jason Momoa De Robert Downey Jr Desprestigiando un poco la compañía rival Y no sabemos hasta qué punto es bueno De la una hacia la otra Yo es que directamente pienso que es malo Es decir, soy del pensamiento De cosas positivas son mejores que cosas negativas Eso siempre Competencia siempre vas a tener ¿Por qué no dejas que El producto que hagas tú hable por sí solo En vez de desprestigiar a los demás? O sea, encárgate de que lo tuyo sea bueno Y no de hacer ver que lo de los demás es malo Entonces, no entiendo por qué Meterse con la competencia Yo... Más que nada porque si no tuvieses la competencia No serías nadie Sí, no, o sea Te descuidas Serías alguien Pero te hace falta Te hace falta Es decir, para tú seguir Haciéndolo Haciéndolo bien Necesitas que alguien más lo haga Porque si no te acomodas en tu posición de Lo sigo haciendo como siempre Y puedes acabar haciendo algo malo Yo por eso me alegré mucho De que lanzaran el universo de ese en el cine No solo como fan de las adaptaciones de cómics en general Sino porque Marvel no se dormían los laureles Porque Marvel después de hacer Los Vengadores Tenía muy fácil dormirse los laureles Y hacer Capitán América 5 Y tal Y no seguir con la maquinaria de Vamos a intentar De hecho, para mí La segunda fase de Marvel Con respecto a la primera Tiene un problema fundamental Y eso que me parece mejor Y es que casi todo son secuelas El único producto realmente arriesgado Es Guardián de la Galaxia Y el Hombre de Hormiga Si la incluimos El Hombre de Hormiga también Sí, efectivamente Pero en general tenemos secuela de Iron Man Secuela de Thor Secuela de Capitán América Y secuela de Los Vengadores Ahora sin embargo La fase 3 Y justo después del anuncio de DC en el cine Estoy convencido de que lo tenían planeado de antes Pero creo que Que haya entrado una nueva No una nueva compañía Sino una nueva Digamos, visión de mercado Por parte de DC Han anunciado Capitana Marvel Pantera Negra Los Inhumanos Doctor Extraño Doctor Extraño Entonces vamos a tener muchas propiedades nuevas En los próximos años Porque DC también ha anunciado Cyborg Wonder Woman El Gran Hunter Corpse Flash Y creo que es positivo Creo que es muy positivo Igualmente que Igualmente con las series Creo que Que Marvel haya arreglado Como tenía la pequeña pantalla Porque hace un par de años Marvel en la pequeña pantalla Era un horror No tenía Tenía agentes de chill Agentes de chill Y en Arrancando Y arrancando Sabemos como fue Y como arrancó Esos primeros 10 capítulos La gente que se olvida un poco Que esa serie está auspiciada Por Joe Whedon Y Joe Whedon Siguiente la serie Las cocinas a fuego lento Muy lento No a mi A mi chill actualmente Me parece lo mejor De la parrilla de televisión Pues yo creo O sea creo que Si a gente de chill Ha subido muchísimo Muchísimo Estaba bien pensada Desde el principio Porque vale Empieza muy aburrida Muy de Misión del día Empezaba muy del formato De capítulo todo conclusivo Pero el tema es que Te iban contando Las relaciones de ellos Y esas relaciones Después son súper importantes Cuando se rompe todo De hecho a mi El problema que tiene Agentes de chill Es que empezó Muy pronto Porque puedes tener Los mismos episodios Para familiarizarte Con los personajes Pero no tener Más de media temporada Dedicada exclusivamente a eso El problema es que Tenían que esperarse Hasta que Spoiler de la primera temporada De Agentes de chill Que Hydra era Shield Y que Ward No era Era un infiltrado Y tal Y todo eso Tenían que esperarse Hasta el soltado de invierno Entonces A lo mejor Lo hubieses quitado Cinco capítulos Seis del principio Y hubiese quedado Mucho más redondo La segunda temporada La segunda temporada De Agentes de shield Es genial Es mucho mejor Que la primera Y es más La tercera me está gustando Más que la segunda O sea me parece Que la tercera Cada capítulo Es Es que tienen Muchos frentes abiertos Y todos son interesantes Si y además Sabes lo que pasa Que no lo alargan demasiado Es lo justo Tienen Esta trama Hay quien será No se que No era Exacto Se acabó Pero siempre genial O sea siempre de una manera bestial Y me parece que DC hace un par de años Con las series Ya lo tenía todo hecho Porque hace un par de años Arrow Lo petaba ¿Vale? Arrow era Lo mejor Y lo mejor del mundo Sin embargo Arrow tuvo una segunda temporada Brillante Pero una tercera Que no fue tan brillante El año pasado Arrow le pasó factura En el sentido de que No tuvo una temporada Tan brillante Como se esperaba De una serie Que tenía tantos seguidores Y ahora la parrilla televisiva Está mucho más igualada Quiero decir Ya no es Arrow y Flash Golpeando brutalmente Todo lo que tiene Marvel Sino que Está mucho más dividida Entre Y luego Netflix Pero yo Netflix La verdad lo meto En otra categoría Porque no se puede comparar Realmente ¿Pertenece oficialmente Al universo Marvel? Sí, sí Pertenece oficialmente Al universo Marvel Pero juega con muchas más cartas A favor Juega con muchas más cartas A favor A ver Yo tengo un problema básico Y es que El hecho de que Las series de DC No estén integradas Con las películas Me hace pensar Que ni siquiera La propia Warner Confía en su producto Está poniendo Huevos en varias cestas Porque no sabe Lo que va a funcionar Es la impresión que yo tengo El problema que tiene Warner Y el problema que tiene DC Por extensión Es que Nunca ha sabido muy bien Cómo hacer las cosas Que quiere hacer Quiero decirte Warner ha dicho Quiero hacer una película Sobre el Hobbit Uy Que se nos acaba la licencia El señor de los anillos En el sentido de que Ya no tenemos más material Para adaptar Pues a una trilogía No tenías que hacer Una trilogía Para el Hobbit Adaptar sin Marilia Que era tan innecesario Porque el Hobbit Es un libro de ciento y pico páginas Si mal no recuerdo Es un cuento infantil Efectivamente Y el problema que tiene DC Es que Warner Tiene esa falta De Esa falta de De visión tal Y por ende DC la está sufriendo también Porque Warner Tiene productos Buenísimos Como es El ejemplo práctico Es El señor de los anillos El señor de los anillos Fue una de las sagas Épicas De fantasía Probablemente La mejor De todos los tiempos Recordada por el público Y sin embargo Van a lanzar El Hobbit Que es algo Dentro del mismo universo Que tendría que tener Hecho El 90% Con el mismo director Y con mucho Del mismo casting Regresando Y sin embargo Ya ves Todo el mundo rajando El Hobbit ¿Sabes? O una gran parte Que no guarda el recuerdo Si no rajando Que no guarda El mismo Si no está a la altura De la trilogía Del señor de los anillos Efectivamente Sin embargo Lo que pasa con Con Marvel Y lo que pasa con Con Disney Es que Disney Yo no No quiero vender El cuento de que Disney Es la hermanita de la caridad Porque no se lo cree nadie Disney que es una compañía Es una compañía despiadada Como cualquier otro estudio De cine Cualquiera De hecho más Pero Pero Disney lleva teniendo Pixar Muchos más años Muchos más años Que Lo que lleva teniendo Marvel Y si les han dejado Trabajar a su antojo En medida de las posibilidades Disney Disney y Pixar Han hecho películas Buenísimas Y de hecho Ha sido La influencia Entre ambas Que en un directivo de Pixar Saltando a supervisar Las pelis de Disney La que ha llevado a Disney A tener buenas Pelis de nuevo Entonces digamos que La creatividad de ideas Es más libre Pero eso significa Que sea mejor No Porque te cascan Un Iron Man 3 Tío Te cascan Un Iron Man 3 O te cascan Yo que sé Te pueden cascar Una peli mala La siguiente o la otra De Thor A pesar de que a mí me gusta Mucha gente no guarda Un buen recuerdo Iron Man 2 Iron Man 2 Todo el mundo Bueno todo el mundo Gran mayoría La considera peor Que Iron Man 3 Si A pesar de que a mí no Hay mucha gente A la que no le gusta Un Iron Man 2 Pero yo creo que Empezar En esta dinámica Vamos a ver Diferenciamos dos cosas Me parece bien Uno Me parece bien La rivalidad Y me parece bien Que se tengan que ajustar Las cuentas La una a la otra O sea Apretar las tuercas Necesaria Un poco de rivalidad Nunca viene mal No necesaria si Me parece bueno En el sentido de Estamos llevando A los productos Que están creando A unas nuevas cotas Debido a esa rivalidad Y lo estamos viéndose Están luchando Por superarse DC hace un par de años No sabía si confiar En Wonder Woman Y ahora está Planteando dos partes De la Liga de la Justicia Y Marvel Pues ahí está Con la Liga del Infinito La Liga del Infinito La Guerra del Infinito Entonces Me parece que la rivalidad Es necesaria Ahora Una cosa es rivalidad Rivalidad sana Si Porque puede ser un caballero Siendo rival Y otra cosa Es lo que hacen muchos Desde el punto de vista De los aficionados Mira Existen rivalidades tontas Desde siempre Desde siempre Hasta el punto de Que hay gente Que no va a comer contigo Porque tu eres Madre de McDonald's Y yo soy Madre de Burger King Y esto pasa Y hay gente que Se pelea Porque tu eres Del Madrid Y yo del Barça A mi el fútbol Me da igual Pero hay gente que Lo de Marvel vs. DC Lo lleva a esos extremos No me parece bien No lo encuentro bien Pero bueno Eres aficionado Ahora Cuando llevas a esos extremos Ser De una casa O de otra Cuando Eres la cara visible De eso Cuando eres Saki Snyder Y dices que El hombre hormiga No es más Que Una moda pasajera No tío O sea No me No lo encuentro apropiado No lo veo No lo veo bien Y en el caso De lo de Dan Slott El tipo Ni siquiera dijo DC lo está haciendo Todo mal Está diciendo DC en el cine Debería ser Más como DC en televisión Y sabes que lo apoyo Después de ver el último trailer De Leyendas del Mañana Estoy de acuerdo Porque veo El último avance De Batman vs. Superman Y creo que Siguen vendiendo un poco Esa Aparte Al margen de que canta Escena de sueño De Batman A legua Me parece que tiene Un poco Esa atmósfera Depresiva Que no deberían Tratar de vender Tanto Y sin embargo Ve el trailer De Leyendas del Mañana Y digo Comiquero A más no poder Y me encanta Y quiero más de eso Estoy de acuerdo En el que Un trailer De Batman vs. Superman Debería ser Un poco depresivo Un poco Si Lo entiendo Pero No sé Creo que Todo lo que enseña Sea depresivo No Ya pasó Con El Hombre de Acero Con El Hombre de Acero Nos quejamos Nos quejamos mucho La semana pasada De que De que era Para nuestro gusto Excesivamente depresiva Y no tan Llena de esperanza Como se supone Que debería ser Una peli de Superman Y No todos los personajes Son Batman Y no por ellos Son malos Ni por ellos son El problema va a venir Cuando DC tenga que hacer Una peli El problema no Sino Veremos como se desenvuelven El momento en el que DC Tenga que hacer una peli En la que no salga Batman Ni esta versión de Superman Que sabemos que es más oscura Bueno El Escuadrón Suicida No mentira El Escuadrón Suicida sale Batman El Escuadrón Suicida sale Batman En verdad Pero son villanos de Batman O sea Es el mismo Wonder Woman Wonder Woman por ejemplo Efectivamente Si Habrá que ver como funcionan Los superiores menos conocidos Porque Alguien que no Es que el público Vaya a ver una peli De alguien que no conoce tanto Por ejemplo La peli de Cyborg Si Es que la peli de Cyborg Si pero lo mismo puede ser Con la peli de Pantera Negra O la peli de Ya pero por ejemplo Marvel tienes la Tienes la basa De que Guardián de la Galaxia Y el Hombre de la Galaxia Son Si fueron de éxito Cierto Si pero vamos a ver Porque fueron de éxito Porque ya estabas metido En la segunda fase Pero has pasado super bien Con N películas Y dices Yo quiero ver más de esto De los que te trajeron Los vencadores Marvel ya es una marca Claro Entonces O sea Aunque la El cartel Póker a Suruyomang Si pone Marvel Le voy a dar una oportunidad Porque a lo mejor Quien sabe No pero el Hombre Hormiga Desde un punto de vista De marketing es muy parecido A Suruyomang Quiero decirte Nadie Es un señor que habla Con las hormigas Exacto Desde un punto de vista De marketing Ojo a mi El Hombre Hormiga Me gusta mucho La peli Y además Es decir Que la última serie A cargo de Nick Spencer Me parece bestial Pero desde un punto de vista De marketing Es muy complicado Venderla Wonder Woman Es un icono Deberían tenerlo Mucho más fácil Para venderla Pero creo que No están conocidas O sea Es el tercer personaje Más famoso de DC Si O sea El triunfato Es Superman Batman Batman y Wonder Woman Pero creo que Como que hay una distancia Muy bestia Entre Superman y Batman Y Wonder Woman Pero mirá Iron Man Iron Man Que conocí a Iron Man Desde antes del 2008 Que Iron Man Es un personaje que O sea Lo conocíamos la gente Que leíamos cómic Pero que A un señor de la calle Le preguntabas por Iron Man Exacto A ver Es que Son un grupo de género A un señor de la calle Le preguntas por alguien Que se salga De Batman Superman Y Spiderman Y a una día de hoy Lo tienes complicado Pero Pero si es verdad Que A tu público objetivo Que son Gente joven Relativamente Lo están vendiendo bien Y DC Creo que Puede darnos cosas buenas Y creo que A raíz de esta rivalidad A raíz de que Marvel Haya ido con todo En las dos primeras fases Y que Se hayan embolsado Muchísimo más De lo que ellos Han embolsado Y eso les haya dolido En el bolsillo Nos van a dar pelis Más Arriesgadas La cuestión Quiero que sean Más comiqueras Me gustaría Que fueran más comiqueras Yo A ver Tengo muy pocas esperanzas Sinceramente Batman vs Superman Estoy muy aburrido De Zack Snyder Me toca mucho La moral Este señor Por Es mozco decir que Si Panda vira más hacia un lado Es más hacia DC Que hacia Marvel Si si Lo que yo soy Diría más bien De Seita Pero es que De hecho Soy Soy una puta Fanger De 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 La trilogía El caballero oscuro ¿Vale? Pero Pero me parece que Batman vs Superman No 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 Porque además La semana anterior Yo fui el que defendí un poco El hombre de acero O al menos que podía Sacar cosas útiles Del hombre de acero Sobre todo para esta película Para la que viene Pero lo que hasta ahora Lo que me han metido Es que estos dos señores Van a partir la boca Y me interesa más Ver A Superman en el congreso Me interesa más ver ¿Qué piensa la gente De la calle Sobre un señor Que vuela Y es invulnerable Y rompe Esas pequeñas escenitas Que hemos visto En el tráiler En el tráiler De Batman vs Superman Sale alguna Pequeña escenita Que muestra Que se van a De cara a ellos Pero es un 10% De Te voy a Macher Y ensangrar Y mierda Y frase épica Y discursito Mira Yo no sé Si lo habéis leído El Superman Tierra 1 Me parece un mal He leído Batman Tierra 1 Pero Superman no Batman Tierra 1 No está mal Es curioso Pero no es Ni la mitad Bueno que el Superman Tierra 1 Es el de Straczynski O Vale Me parece un manual De cómo hacer un Superman actual Y está siendo súper interesante Y lo mejor de todo es el formato Porque Como sale uno Cada año y medio O más Te vas a comprar Me he comprado tres tomos A lo largo de cuatro años Súper baratos Y cada uno Muy interesante Y cada vez mejor Y de hecho En esos cómics Manejan un montón De conceptos Que he visto En el hombre de acero Y que Creo que voy a ver En el Batman o Superman Pero tengo la impresión De que De que ninguna de las pelis No va más elegante Que en los tres cómics De Straczynski Puede ser Vale Entonces Yo quiero de verdad Que funcionen las pelis De DC Pero creo que Con Zack en Nadir No van a funcionar Y a mi me gustan mucho Las pelis obrias Serias Los personajes Oscuros Pero Y a ver Y me parece bien Incluso que Por ejemplo Lo que ha hecho En New DC En los cómics nuevos de DC De que Superman Tenga un poquito más De GG Que no sea tan boy scout Pero Una cosa es eso Y otra que todo sea Batman Claro Y es que Es que no me gusta nada Como dirige este hombre Ahora voy a decir Mierda Polémica otra vez Odio Watchmen De Zack Snyder Me estáis escuchando Lo odio A mi me gusta Yo lo desprecio Profundamente A mi me gusta mucho Es una peli Que me gusta bastante Me gusta bastante Lo que si creo Es que Tiene Lo dije ya en una ocasión Tiene los tics De Zack Snyder Pero Es que El problema De Zack Snyder Es que Es una rubia De la discoteca Es Toda apariencia Y nada de fondo Es decir La peli de Watchmen Fotocopía Planos del cómic Si Pero todo lo que está Detrás de ese cómic Jodidamente complejo Y genial Y maestro Sublime Que es No lo veo En la peli No está Podría darte la razón De hecho En el hombre de acero Me encanta la parte estética Probablemente me van a encantar Los trajes De Batman vs Superman Va a tener No y la cinematografía Es preciosa O sea Que hayan conseguido A Larry Fong De nuevo Me parece Bestial Porque en el hombre de acero Le pusieron los filtros Logos esos Pero sin embargo Aquí en los avances Que hemos visto El color Tiene muy buena pinta Claro Tras de Superman Se va azul Pero 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 es que Va a ser toda apariencia Y tengo el impresión De que el fondo No va a estar No sé La cuestión es que Zack Snyder Es el supervisor Del universo Pero bueno Dentro del universo Tiene distintos creadores Y no sé Yo he de decir que Si bien Me parece que en Marvel Han planteado el universo De una manera Muy No solo correcta Sino adecuada En el momento adecuado Y que A pesar de que Se haya unido Tarde a la fiesta Creo que tienen potencial Para darnos Para darnos Un buen universo Claro Es el otro problema Y el año que viene Se va a demostrar El año que viene Cuando tengamos Muchas películas Donde todas parecen Ser Como mínimo Medianamente decentes Porque no hay ninguna De las películas Del año que viene Que diga yo Esto tira para atrás Incluso las que no me gustan O sea Incluso las que no me gusta La apariencia Como es El escuadrón suicida Que a mi por ejemplo No me llama Estamos hablando De otro nivel Al de Los cuadros fantásticos Por ejemplo O estamos hablando De otro nivel Al de X-Men Orígenes Lovesno Estamos hablando De otro nivel Al de Spiderman 3 Por lo menos Lo que hemos visto Entonces El año que viene Yo creo que se va a ver Muchas cosas Y si al final del año Somos capaces de decir A mi me gusta más Marvel A mi me gusta más DC Pero reconozco que la otra Ha tenido Pa 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 Va a ser bestial Porque El problema es Ser tan fanático Ser tan Cerrado en lo tuyo Que no pueda ver Que el resto Está siguiendo Buena Buenas historias A mi por ejemplo Y al contrario No ver Ser tan fanático Que no veas Que lo que te gusta A ti También lo pueden hacer mal Efectivamente A mi me gusta Mucho La primera temporada De Flash Es decir Que la vi A posteriori De que saliera Porque no era un personaje Que me llamaba Pero ante La recomendación de amigos Por ejemplo Pacheco Que me dijeron Pues tío Deberías verla Yo creo que te va a molar Disfruté mucho De la primera temporada No estoy disfrutando Tanto de la segunda temporada De Marvel Disfruté mucho He disfrutado mucho De su universo Pero Iron Man 3 Me parece una basura No soporto ver a Iron Man 3 No la soporto Así de claro Me parece que Violaron demasiadas cosas Como para perdonárselas Y a pesar de que luego Las hayan arreglado Es una peli Que cada vez que la veo Digo Si No Quítamela adelante Sé reconocerte Que me parece bien Y que me parece mal De las dos compañías Que me gusten más Una que otra Todos tenemos Todos tenemos un tirón O sea Panda acaba de decir Yo soy más DCista Y es que me ponen a parir A DC Sobre todas las cosas Pero Pero es lo que Realmente Tener capacidad de crítica Y eso Los fans Pero ellos No deberían ni siquiera Entrar O sea Ellos los responsables No deberían de entrar Ni siquiera En estas disquisiciones Kevin Feige Me parece un señor Por eso mismo Porque nunca ha dicho Esto es una basura Y es el tipo Que lleva encargado En el universo Marvel Desde el principio Así que Creo que aquí Podría acabar La diatriba A no ser que tengan Algo más que añadir No No tengo nada más Que añadir Yo bueno Lo único que tengo que añadir Es Voy a esperarme A que Salga todo ¿Vale? Para juzgarlo Plenamente Espero equivocarme Con el juicio Que tengo Al respecto Y desde luego Estoy bastante de acuerdo En que la forma Lo es todo Y que el tema De empezar a meter miedo De la competencia Es un flaco favor Tanto para los fans Para lo que está haciendo Que es contar historias Incluso No me parece La mejor estrategia comercial Me recuerda un poco A cuando O sea Yo no soy futbolero Pero de vez en cuando Veo las noticias Y cuando veo ese tema De Jugadores Entrenadores Que básicamente Juegan más fuera Del campo Que dentro Apesta Y es una cosa Que expreso Muy profundamente Así que no No me gusta nada Que lo hagan En cualquier ámbito Pues creo que Lo ha dicho Absolutamente todo Así que Cerramos Y hasta aquí Este programa De La Guardia del Mañana La verdad es que Esta semana hemos tocado Menos temas de lo habitual Pero dado que Se ha lanzado El primer trailer De Civil War Considerábamos óptimo Dedicarnos En gran medida A él Pero también creo Que hemos tocado Todos los temas interesantes Y sobre el que Te queremos lanzar Una pregunta Y es ¿Consideras que la rivalidad Entre Marvel y DC Sirve para algo? Sirve para empeorar La percepción Que tenemos De las compañías De los fans? ¿O sirve para Añadir fuego Digamos Y añadirle Morbillo al asunto Y que sea siempre interesante? Cuéntanos Tu opinión Nadie te va a juzgar Por ello Y puedes hacerlo Tanto en los comentarios Del blog Como en la cuenta de Youtube Como Enviándonos un correo electrónico A LaGuardidaBDS Arroba BlogDeSuperHeroes Punto es O al Twitter Arroba LaGuardidaBDS Nosotros nos leemos Todo lo que nos mandan Semanas a semana Y estaremos encantados De contestarte Y charlar por ahí Por nuestra parte Creo que ya podemos Cerrar la guardia Esta semana Si nadie más Tiene nada que añadir Así que Un saludo Y adiós 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 chicos 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 Adiós chicos